Música La ciudad de Ballera Urbana representa más del 50% del turismo de todo el año para nuestra ciudad, convirtiéndonos en el segundo destino más importante después de la ciudad. Le damos a todos los hermanos hispanos a que conozcan esta linda zona. Uno de los símbolos de nuestra provincia es el sombrero de Pajatuquilla, así que por favor Cristian. Pensé que eres aficionado al sombrero y este es nuestro, que aprecia. De verdad, muchas gracias a todos por la oportunidad de darnos esta entrevista y muchas gracias. Y para mí me van a dar un caballo. Por supuesto. ¡Hace el caballo! Le decimos al perfecto que nos cueste a todos. ¿Hace el caballo? Claro, es muy aficionado. Como vemos, estudiosos. Muy bien. Música 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 Música